Quiero estrenar mi tema de Navidad en ustedes y nosotros. Y yo le dije, mira, cuenta con eso, esta es tu casa, cuando quieras, solamente me avisas y ahí estará. Y qué placer para mí poder recibirlo en compañía de invitados que lo acompañan en este tema navideño y que también son parte nuestra. Me refiero en primer lugar a Joaquín Sánchez, que nos trae de invitados nada más y nada menos que a Samuel González y a Dazú con un tema que, miren, está como debe de ser. ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto recibirlos! Tú sabes que el placer es nuestro, de verdad que sí, por invitarnos a este programa. De verdad, gracias, gracias. Esta es tu casa, reiterado, nueva vez, cuando quieras. Samuel ya lo sabe, no hay que decírselo, porque esta es su casa. Eso es de ahí. Háblame de esto, ¿qué es A Beber? A Beber es una canción de mi autoría, una canción que viene con la alegría de la Navidad y al mismo tiempo dándole un mensaje a nuestros colegas de que trabajar juntos es algo lindo. Y nada, aparte de eso, da un pequeño mensaje a la población, un alto a la violencia en el final y ese tipo de... Pues tú no sabes nada, ¿y por qué tú buscaste a Samuel? ¿Tú no sabes nada? Porque eso es lo mejor, lo mejor es lo mejor. Samuel, cuéntanos de este trabajo con Joaquín. Bueno, el compartir con amigos artistas para mí siempre ha sido una gran satisfacción y qué bueno que nos podamos reunir y hacer un tema que será para la Navidad, alegría, traerle alegría a la gente. Este pueblo necesita alegría para que la gente salga a las calles y pueda disfrutar con su música. Esta es una música del pueblo. Lo que acaba de hacer Joaquín, un tema que se llama Beber, muy bonito, con ingredientes nuevos, modernos y con la colaboración de nuestro amigo Dazú, que para mí... Sí, iba a hablar sobre eso. Dazú... Con talento extraordinario. Así es. Dazú es la nueva cara del urbano y es patrocinado por Cachicha. ¡Ey! Así que yo quiero que busquen a Dazú. Dazú, dime, ¿cómo te has sentido al trabajar con ellos dos? Porque ya la carrera de ellos dos va perfilada. Claro. Tú que estás comenzando y en el género urbano, ¿cómo te has sentido de trabajar con ellos? Para mí es un honor, súper extraordinario. Joaquín es como familia mía. Se enteró que yo iba a incursionar en el género urbano y me llamó, me dijo, mira, yo quiero que tú estés en este tema para que le des un toque de juventud. Y quedó súper, súper. ¡Qué chulo! Pues yo creo que ya la gente lo que quiere es que escuchemos a Beber. Entonces, yo les invito a que tomen el set nuestro, así cargado de Navidad, y vamos a disfrutar de este tema. ¡A beber! Jesús Santísimo Samuel González Dazú. El placer es mío, Joaquín. ¡Navidad, guaco, Navidad! ¡A beber con el que se va, ya se le 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 va. Nos dice adiós un viejo año que se va y no vuelve más, va de viaje hacia la historia. ¡A beber con el que se va, ya se le 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 va, ya se Juanita Guaco vino a celebrar, trajo sus maletas y vino a gozar, y llegó diciembre, vamos a bailar, con una parranda, Joaquín, que no acabará. Y a beber, con el que se va, y a celebrar, con el que vendrá. Y a beber, con el que se va, y a celebrar, con el que vendrá. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber. Y apretando los bolsillos pa' diciembre, pa' poderlo disfrutar, con pavo, risa y agua al diente, yo con mi negrita a celebrar. Ya tú ves, y a beber, con el que se va, y a celebrar, con el que vendrá. Y a beber, con el que se va, y a celebrar, con el que vendrá. Dale mi hermano, vamos a tomarnos pa'l de trago, disfrutando de la vida, tú sabes como lo hago, no le pare. Que este tiempo pa' gozar, que la vida es solo una y yo la voy a disfrutar. Vamos a beber, con el que se va, vamos a beber, con el que vendrá. Vamos al vacilón, que esta es Navidad, las llenas botas en la esquina llenas de felicidad. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber. Vamos a beber, vamos a beber, con el que se va, y a celebrar, con el que vendrá. Por favor, a vivir de ahí afuera, un alto a la vivencia, un alto a la vivencia, ya lo saben, a beber y a gozar, pero tranquilo. Vamos a beber, con el que vendrá. Regresamos.